¡Hola, hola! Yo soy Sarita y te doy la bienvenida a tu espacio semanal de... Cuentos para el alma, donde te traemos pequeñas grandes historias, listísimos para el cuento de hoy. ¡Vengan, acompáñenme! ¿Existe Dios? Hubo un día en el que hacía demasiado, pero extremadamente muchísimo calor, y un hombre fue una barbería a cortarse el cabello y aprovechando pues también la barba, como era su costumbre. Así que empezó a entablar una amenísima conversación con la persona que la atendía. Hablaban de muchísimas cosas, de sus colores preferidos, de la comida que les gustaba, de sus respectivas esposas que cuando se portaban mal les pegaban unos grititos. También hablaban de que se les antojaba un helado con ese gran calorón que hacía. De pronto, tocaron el tema de Dios. Entonces, el barbero dijo, ¡Ay, fíjese usted, que yo no creo que Dios exista como usted me está diciendo! ¿Pero por qué dice usted eso? Preguntó el cliente. ¡Pues eso es muy fácil! Vate con salir a la calle para darse cuenta que Dios no existe. A ver, a ver, usted dígame, si Dios existiera, habría tantos enfermos, habría niños abandonados. Si Dios existiera, no habría ni sufrimiento, ni tanto dolor, ni nada de nada malo para toda la humanidad, que sufrimos bastante. Yo no puedo pensar que exista un Dios que permita todas estas cosas. No es posible. El cliente se quedó pensando un momento. Pero la verdad es que no quiso responder nada. Número uno, pues para evitar una discusión. Y número dos, ¿qué tal que el barbero lo dejaba todo pelón y horroroso? Así que esperó. El barbero terminó su trabajo y el cliente salió del negocio. Recién abandonada la barbería, vio en la calle a un hombre con la barba y el cabello bien largo, casi le llegaba a los tobillos. Al parecer, hacía muchísimo tiempo que no se lo cortaba y la verdad, siendo honestos, se veía muy desarreglado. Bueno, entonces, entró de nuevo en la barbería y le dijo al barbero. Pues sabe usted una cosa, los barberos claro que no existen. ¿Cómo que no existen? Preguntó el barbero. Pero si aquí estoy yo, ¿qué no me ves? Soy de carne y hueso. Y yo además soy barbero. Y uno muy bueno, para que usted lo sepa. Que no, que no, que no, dijo el cliente. Que no existen. Porque si existieran, no habría personas con el pelo ni la barba tan larga como la de este hombre que va por la calle. ¡Ay! Pero qué valvalidad. Que los barberos claro que existen. Lo que pasa es que esas personas no vienen aquí conmigo, que además yo les haría un descuentazo. Exacto, dijo el cliente, que ese es el punto. Dios, claro que existe. Lo que pasa es que las personas no van hacia él y pues no le buscan. Y por eso es que hay tanto dolor y tanta miseria. Ahora bien, niñito, ¿qué te hace pensar y hacer esta pequeña gran historia? ¿A poco no nos deja muchísimo para reflexionar? Pero sobre todo, lo que nos mueve a actuar. Niñito, acuérdate de decirle a tu papi o a tu mami que le den seguir para que cada semana ya aparezcan los cuentos de manera automática. Y también, por favor, comparte este programa con todos tus amiguitos, tus vecinos y hasta con tus primos. Te espero la próxima semana con un nuevo cuento. ¡Que Dios te bendiga muchísimo!